El recibimiento es magistral, es maravilloso y magnífico. ¿Tiene la sensación de ser el más aclamado? Porque yo he oído más gritos casi de Melchor que de sus compañeros. Bueno, la verdad es que yo, me parece que son al unísono, ¿no? La verdad es que igual nombran más a uno que a otro, pero yo creo que los niños nos quieren con tanto cariño, nos tienen tanto cariño y tienen tanta ilusión en vernos que al final, pues quizá aclamen más a Melchor, porque es el primero que sale, pero la verdad es que mis compañeros también reciben muchos agasajos y la verdad es que a nosotros nos lleva de emoción. Los niños de Vitoria piden los juguetes que son actuales, ellos están mucho más actualizados que nosotros. Intentamos estar de bufo siempre, pero intentando sorprenderles también. Entonces piden cosas que están de moda, hay unas bolas que han salido ahora que tienen juguetes dentro y bueno, los niños también quieren el bienestar de sus familias, que sus padres tengan empleo y que haya bienestar en casa, que es fundamental. Siendo magos, lo que queremos traer es bienestar, transmitir mensajes de paz, que la gente estén a gusto, porque así la sociedad también vive bien. Entonces lo que queremos, más allá de los juguetes, es que la sociedad le volvamos a encontrar el año que viene dentro de una situación muy estable y muy buena. Porque nos reciben con un calor que vamos, es que no lo puedes olvidar. Bueno, pero alguno que se porte mal habrá, ¿no? ¿Algún carbón habéis traído? Sí, pero poquito. Pero mira, son para unos niños ya un poco mayorcitos, porque los niños, los pequeños todavía no entienden bien, pero nada, muy poquito carbón. ¿Y para los mayores? Sí, has dicho, para un poquito para los mayores. Pero bueno, es la fiesta de los niños, los mayores acompañan a los niños y siguen siendo niños los mayores. O sea que en este momento todos somos niños. Tú también, ¿verdad? También, también. Somos magos, recibimos muchísimas cartas. Hay gente que nos, no solamente, gente mayor también que nos mandan mensajes, cartas. Y recibimos muchísimas quejas también. No solamente son juguetes, la gente se mandan cartas y quejamos. Y entendemos que como reyes magos, al no meternos en cosas de esas, pero podemos llamar un poquito, aprovechar el tirón que tenemos para llamar la atención sobre ciertas cosas. No es que les obliguemos a hacerlas, pero debemos llamar un poquito, un pelín la atención, que se puedan revolver a revisar ciertas cosas. ¿Qué es lo que quiere traer Melchor a Vitoria Gasteiz? Aparte de lo que le piden, por supuesto. Bueno, a Vitoria queremos traer sobre todo esa felicidad que muchas veces falta. Falta felicidad en la gente, falta ilusión, falta cariño, falta amor. No es que falte mucho, pero un poco más sería mejor todavía. Si somos muy solidarios, si compartimos con los demás, si sabemos hacer de una ciudad más amable, más grande, más bonita de lo que está, puesto que Vitoria Gasteiz es quizá de las mejores ciudades que visitamos. Visitamos todo el mundo, pero Vitoria Gasteiz, la verdad es que nos sorprende porque es una ciudad magnífica. Pero siempre vemos que en los corazones todavía a veces hay una luz apagada, una luz que tenue, muy suave. Esa luz se tiene que encender más. Yo creo que tenemos que ser, o tienen que ser los vitorianos, pues no sé, más fuertes en ese aspecto. Pero la verdad es que la ciudad es maravillosa, las personas son muy generosas, muy amables y bueno, pedir que sigan siendo así.